Y para toda la racita romanticona Todos los enamorados, todos los loquitos Esto suena bonito, bonito compadre Abrázala y apriétala y cántela el oído Esto suena bonito Es que te llaman A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Es que te dejan En la libreta una tarjeta Donde dice Que te amas Es que te entrega Corazón con la mirada Y tú Como cirada Es que soñan Que una canción Voy a hablar del corazón Solo yo Este loco soy yo Era de como tú Me habías echado así Me habías pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie se amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Es que se muere Por estar entre sus brazos Ese loco que sigue Es que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo Solo yo Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me habías echado así Me habías pegado aquí Directo al corazón Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie se amará 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 ¡Gracias!